El presidente de la Cámara de Comercio y Producción de la Mayeque, Olivio Huancaruna Perales, sostuvo que parte del atraso en los trabajos de la reconstrucción es porque no hubo preocupación por hacer a tiempo los respectivos estudios y expedientes técnicos. A ver, lo que pasa es que aquí queremos, por ejemplo, que se haga el aeropuerto. Todo el mundo quiere, pero definitivamente lo que no hay son estudios técnicos. Entonces los estudios técnicos tienen que ser el primero. Necesitamos drenaje plural, necesitamos todo el sistema de agua y desagüe. Queremos a gritos hoy día porque mañana es la de invierno, pero no puede hacerse porque no hay estudios técnicos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es estudios técnicos. Esa es nuestra realidad. A dos años de niño costero, para el empresario no ha habido pasos reales en la reconstrucción. Ha habido mucho entretenimiento mediático, entretenimiento así, burocrático posiblemente. Y no ha habido pasos reales. Y yo creo que una de las características que puedo ver ahora es que tratan de avanzar más que decir. Y eso creo que es bueno para la región. Por otro lado, Huancaruna mostró entusiasmo por el inicio de los trabajos de rehabilitación en el aeropuerto José Quiñones González. Creo que todo lo que sea infraestructura, muy bien. Porque una ciudad o un país jamás puede tener o pensar en desarrollo si sus conexiones, la conexión terrestre, la conexión aérea y la conexión marítima no está presente. Entonces creo que aquí estamos viendo, yo aspiro que este es un primer paso que se está dando, pero lo que realmente necesita Chiclayo es la ampliación del aeropuerto. Tengo entendido, ha habido bastante avance en la parte de la burocracia, todo lo que es la mitología. Yo creo que dado eso, tendremos un aeropuerto realmente para exhibirlo. Y en ese sentido estamos hablando no porque vengan aviones o se vayan aviones directamente al extranjero, sino porque la producción que tenemos acá puede ir directamente al extranjero y llegar. Hoy día se cosecha y mañana ha pasado a estar en las mesas de los consumidores en países que son nuestro mercado objetivo en el resto del planeta.